Y le vamos a mirar primero a ver si tiene algún objeto equipado, a ver qué ataques tiene Porque tenía dos ataques de fuego, tres ataques de fuego Tiene hipnosis, que está de puta madre, tiene robustez, que eso era, que no puede ser debilitado por ataques fulminantes Eso está muy bien para el lock Tiene hipnosis, voto fuego, 80 especial Y como decía, vamos a empezar haciendo un pequeño resumen del entrenamiento que hice ayer justo al acabar el stream Vamos a empezar con el único que tengo en el equipo, que es Salva Le enseñé tumbas rocas por MT y aprendió polvo veneno por no sé qué otro ataque tenía ahí Pero era una puta mierda y por eso se lo enseñé Y lo tengo, he subido a todos los que no estaban a nivel menos de 25 al 25 Y al resto los he dejado igual Vale, el licanrock le tenemos eso, con la MT tumbas rocas No quiero extenderme mucho porque hay muchos Pokémon y cada vez va a haber más Vale, Gyarados aprendió nada Pero lo tengo al 25 Venonat, creo que aprendió su misión Pelipper, que me evolucionó Me evolucionó y aprendió mordisco me parece Ah, qué más, Anabel, este Togekiss, que me aprendió creo que nada Eso sería lo bueno Tenemos por aquí a Salva, ¿qué pasa loco? Muchas gracias por pasarte Tenemos a Fluffy, que aprendió al ataque me parece No recuerdo bien Vale, el Desidueye, que tiene unos ataques de la hostia Aunque solo sea por el Psíquico y el Tierra Viva 25 también Tec, por cierto, Salva, ya he enseñado justo el primero tú, Pokémon Que aprendió Pueblo, Veneno y tumbas rocas Al 25 A Tec, que lo tenemos creo que exactamente igual que el otro día Incineral exactamente igual porque estaba pasada de nivel Deku no ha aprendido nada Nivel 25 Charizard, que me ha aprendido Danza Despertar Que parece decente Y lo demás creo que estaba exactamente igual Altaria me parece que sigue exactamente igual Creo que el recurrente no lo... Sí, sí lo tenía ayer A Fakles, este, Skarmory Sigue exactamente igual Flygon creo que sigue exactamente igual Ni lo toqué Monferno sigue exactamente igual 25 Agumon al 25 Con los mismos ataques creo... No, Cuerno Certero por Cuchillada Aprendió Vale, el Swalot sigue exactamente igual Golbat, que era el Zubat que capturé ayer Evolucionó en Golbat Y aprendió... Colaberno creo que lo tenía ya Creo que... Hay más gente aquí, Kappa Cabezazo Zen A ver... Como siempre hablando Yo en aquel sitio No, está Elgar también hoy A ver... Hundum creo que lo dejé exactamente igual Lo subí un nivel Creo que estaba al 24 No, estaba al 25 Electrivair igual Sidra creo que exactamente igual Y Warthorter al 26 exactamente igual Y ahora tenemos que configurar el equipo Para la cuarta prueba Que creo que era la última de la isla Si no recuerdo mal Así que vamos a ir con Lick and Rock Con Salva Vamos a... A meter al Desiduete porque está bastante roto Y necesito también la variedad de tipos que me ofrece Este planta fantasma Es mi único Pokémon tipo planta, de hecho Luego... Debería incluir a uno de los dos dragones No sé si a... Altaria O al Garrek De momento voy a incluir a... A ver... Cuidado con las persecuciones, Vic Cuidado con las persecuciones... Buah, ya ves Me palmo el puto... El puto Desiduete Que ha vuelto a la puta revivir Puta persecución de mierda, tío Vale, no sé si... A ver... Puño incremento, roca-bloz, nitrocarga y bola-voltio Tengo el combo de la velocidad de nitrocarga Y con luego bola-voltio Y la prioridad de roca-bloz Más puño incremento para chetarme el ataque O sea que Garrek tiene... Aunque no son ataques que peguen mucho Tiene un combo interesante Si puedo dormirle antes o algo O sea que debería abrir con Skarmory todo el rato Y que acierten las hipnosis Aparte Skarmory es bastante defensivo O sea que lo voy a meter Y de primer Pokémon, además Vale, y esto podría hacer combo con... El Garrek Si aguanta la hipnosis O si sale El Incineroa es prácticamente obligado Porque es demasiado bueno Y... Es la primera vez que no meto Tres, cuatro putos Pokémon eléctricos en el equipo O sea que se viene Electribeard Que es creo el mejor de los tres Entre... Tyrex... Deku y Tek Hostia, Tek también es buenísimo Y tiene el movimiento Z Vale, ¿qué me sobra aquí? Tengo tanque, metal, acero volador Tengo un planta, acero psiquico... O sea, acero... What the fuck que estoy diciendo Planta fantasma Al Icanrock Tengo al Flygon Tengo, tengo, tengo A ver, a ver, a ver Vale, pero esa gente puede hablar, ¿no? Sí, debería Cuidado con las persecuciones Big Sí, sobre todo con el decidido Ya lo sabéis, ya lo sabéis Demasiados Pokémon buenos hay, ¿eh? Sí, tengo mis serias dudas De qué debería incluir De momento a Guiara 2 No le voy a incluir por los ataques Y al igual que a Charizard Pero claro, se me queda Altaria Que es un Pokémon... ¿Se queda en el PC? Sí Emoticón o cara riendo Emoticón o cara riendo Claro, se me queda Altaria Que es un Pokémon de la hostia Se me queda War Que le voy a mantener vivo Hasta que le pueda evolucionar al 36 Para estar seguro De que no me van a meter un trono Y a matarme Hundum tiene muy poca defensa Lo mismo Sidra no le voy a poder evolucionar Pero no tiene malas stats Por lo que estoy mirando Es también bastante buen Pokémon Luego el Golbat ni de coña Aunque no tiene malas stats Pero todavía no tiene Demasiados buenos ataques Le tendré que evolucionar a Acrobat ¿Qué más? Monferno voy a esperar al 36 también El Clowncher al Clownwitcher Voy a esperar Togekiss los ataques Togekiss los ataques Fluffy voy a esperar a que evolucione Y Luxio de momento se va a quedar Es que el movimiento Z es demasiado bueno Igual le podría pasar el cristal A Jonatles Que tiene punta a pie Ah no, ya tiene el Pyrostal Z La verdad Y Tyrex tiene el Hidrostal Z ¿A quién se lo podría poner? A Garrek Que tiene puño incremento Sí, perfecto Vale, vamos a quitarle el objeto Se lo vamos a dar a Al Flaygon Se lo vamos a dar a Rafa Y Algún ataque normal que tenga por aquí Con copión no creo que vaya Añádelo al Tean para que muera No, no, no Lo voy a dejar Hoy lo voy a dejar en la caja Porque se viene Se viene capítulo jodido Así que De hecho El Jolten Bueno, lo voy a dejar así Vamos a añadir el El Hidrostal Z Al puto Flaygon Y vamos a empezar ya Además que me estoy extendiendo Como siempre demasiado Vale ¿Dónde está? El Lizardal Z Compatible Se lo damos Y ahora el Garex Si ya era un Pokémon demasiado bueno Ahora es jodidamente Puto Dios Tengo mis serias dudas De empezar con el Skarmory Solo por lo de la hipnosis Es como si falla Vale, le estoy dando un ataque gratis Al enemigo Aún así es bastante tanque O sea que me la puedo jugar a eso Siento que se me olvida Algo en el equipo Tengo Un solo ataque de agua No tengo creo que Ataques eléctricos Creo que el Jonakles Tenía alguno No, tenía carga o algo así Pero se lo hizo olvidar Vale, que le den Vamos a ir así Quiero que War muera No será en este capítulo Será cuando sea un puto Blastoise Vale ¿Y qué vamos a hacer? Flaygon tiene... Vale, perfecto Muy bien eso, joder Es verdad, sí El combo de nitrocarga Con bola voltio De hecho tengo la MT de nitrocarga Así que se lo puedo enseñar a cualquiera Por cierto Olvidé Bueno, olvidé No lo hice Conseguir todos los objetos Y pelear contra todos los entrenadores de Atrap Entrené la sierva simplemente Y tampoco hablé con todos los NPCs A ver si alguno me da objetos No entré en ninguna casa A ver si me dan objetos y demás O sea que lo haré esta noche Porque tengo... Bueno, esta noche O mañana por la mañana Porque tengo que entrenar también Para los speedruns de Dinosauruses 2 Que se vienen dentro de poco Tampoco entré aquí al supermercado No recuerdo que había ni nada Así que vamos en más A continuar Hacia la siguiente prueba Vamos a ir por aquí Juraría que acabé el capítulo de ayer Capturando el Pokémon El de la cueva que fue O sea, el del túnel Que fue el Togekiss Y el del salir del túnel Que no recuerdo cuál era Pero creo que lo capturé Y creo que me costó Me costó bastante el del túnel Pero el de fuera no No recuerdo cuál era Pero lo capturé 100% Vale, entonces Vamos a pasar rápidamente Por aquí Skarmory Skarmory, cierto Vale Debería, debería A ver A ver qué llevo primero Porque no me puedo Tengo que hacer una prueba entera todavía Y no me puedo pasar del 28 Creo que habiendo entrenado Todos al 25 Puedo ir rotándolos Y no se me va a pasar ninguno A ver Pobre War, que Focus Es lo que hay Joder El odio Aparte de que Hay mucho odio a War De su gente No sé por qué Por ser Saini También se está comiendo Un montón de odio A esta piedra Que seguro que tiene algo No Aquí había una entrenadora Y creo que Tengo un par de cristales sin poner Vamos a evitar Todos los combates Contra entrenador Ya los haré más adelante Para pillar la pasta Sobre todo Porque en la liga Pokémon Se van a poder comprar objetos No sé si lo haré Porque me parece que está muy roto Poder comprar objetos Compro 100 revivires Ah, bueno, no Es verdad No puedo revivir Entonces igual No, no sé cómo lo haré Vale, pero vamos a continuar Y no tengo Muy en la mente Cómo era la siguiente zona Así que voy a tener que ir Haciéndolo más o menos Como me vaya saliendo un poco Sé que en el edificio de atrás Creo que había una MT dentro Bueno